4 jornadas sin perder, el panorama ha cambiado. Imagino que estos dos días de entrenamiento también se nota en el vestuario y la gente, ¿no? Sí, es un mes muy bueno, ya lo he dicho, el equipo ha metido una marcha más y se nota. Al final mis charlas con ellos siempre les digo lo mismo, han puesto el listón alto, lo están subiendo cada vez más y ya ese listón no podemos bajar. El ambiente está muy bien, normal, las victorias están llegando, los puntos están llegando, las derrotas ya hemos llegado a 4 partidos sin perder. Creo que se me ha pasado fue la más dura porque el día del Ceuta, porque aunque la segunda parte no estuvimos bien, creo que nos fuimos a la sensación de haber periodo de dos puntos, en realidad el Córdoba también parecido, pero bien, ahora hay que estar tranquilos, seguir trabajando, seguir entrenando y seguir haciendo las cosas bien. El otro día en Cabecense hicimos noventa y tantos minutos muy correctos, cometimos muy pocos errores. Es verdad que el esfuerzo en esos campos es menor que aquí en Chapín, nosotros somos un equipo que hacemos muchos movimientos y eso causa muchas veces desgaste y con el tiempo. Y allí como el campo es más reducido, el equipo aguantó muy bien. La verdad que contento como entrenador porque que un equipo como el Cabecense en su campo no te tira la puerta, un campo que pasa muchas cosas, es de un buen trabajo y eso lo han puesto ellos. De hecho, el listón lo han puesto ellos y de ahí no pueden bajar. Tendremos días mejores, días peores, pero esa intensidad, esos ganadores de duelo que antes nos faltaban o que antes no éramos tan ganadores, pues se han dado cuenta que esto es la tercera, que hay que competir, que todos los campos son difíciles. Y en ese aspecto como entrenador, pues contento porque los veo bien, los veo convencidos, siempre lo he visto convencidos. Y esa unión entrenador, cuerpo técnico, jugadores, es muy junta, es muy sana y eso como entrenador, por mi forma de ese, me gusta mucho. Más allá de los resultados, ¿qué te está gustando más del equipo? ¿El que ya va teniendo acierto, la solidez defensiva que va presentando? Pues está, sobre todo, los resultados nos están haciendo positivos, nos están dando esa mejora. Estamos más sólidos, el equipo juega bien al fútbol, el equipo crea muchas situaciones, tanto por dentro o por fuera, toda la gente tiene ocasiones de goles. Y después estamos teniendo efectividad, ¿no? La semana pasada me metí con Tete un poco y mira, marcó tres goles y me escribió, ya lo comenté, me escribió un mensaje antes del partido, por la mañana, un whatsapp, después el partido dice, ¿qué tal? ¿ahora qué? ¿vamos a jugar miércoles y tal? Y pero bueno, en forma de broma, la verdad que tenemos muy buena relación y ya está, yo estaba convencido de que el partido tiene que jugar hoy, confiamos en todo y mañana saldrá a otro compañero y a seguir mejorando y a por los tres puntos. Mister, ¿y cómo afronta el equipo el partido de mañana ante un rival que ha sumado puntos ante uno de los rivales directos, como es el Bolívar? Sí, aparte tiene buenos números, hemos visto, ahora se me han olvidado los nombres de los equipos, pero ha sacado buenos números, creo que en Córdoba ha empatado 0-0, creo que en... Ha ganado un partido solo fuera de casa, en la tercera, no, no, pero no ha empatado, ha perdido los cinco. ¿En Ceuta no ha empatado? ¿En Ceuta, Cartagena? ¿Ha perdido cinco y ha ganado? ¿Sí? Pues ahora me habré yo liado. Yo... Yo... En casa sí. El Puente de Gení le ganó 1-0 en casa. En casa sí. ¿Cartagena, Ceuta? Bueno, no lo sé, ahora no lo sé. Pero sí que es verdad que en Puente de Gení pierde 1-0 y le compite al Puente de Gení. Al Jerez aquí lo vimos en Chapín en directo y le he compitido hasta el final, ganó 1-0 al Jerez. Tuvo ocasiones de empatar. El equipo veterano, equipo con experiencia, tiene también jugadores buenos, interesantes. Y bueno, será un partido difícil como todo. Pero bueno, nosotros vamos a cambiar muy poquito la forma de jugar y ahí a por los tres puntos porque sería muy importante para nosotros para seguir creciendo. ¿Y tema de situación Marcelo? ¿Hace ya tres semanas que se dio de baja y está ya para jugar? ¿Todavía le falta un poco? Está justo. La semana pasada decidimos no convocarlo. Mañana iremos todos convocados y en el día de hoy le daremos vuelta la cabeza al cuerpo técnico si creemos que Marcelo mañana nos puede ayudar. No hay que tener prisas, esas pequeñas roturillas, micro-roturas. Hay que tener mucho cuidado y hay que cuidarlo a todos y veré mañana si va convocado. El equipo lleva ya cuatro partidos sin ganar, pero se le resiste esa competencia consecutiva. ¿Qué es lo que puede dar el salto definitivo para nuestro partido? Sí, hoy en el vídeo, la charla que hemos hecho, lo he dicho. No vamos a ganar mañana porque el fútbol le debe una. Es que ya ahora. No, no. Nosotros si ganamos mañana es porque tenemos que hacer las cosas bien. Los chicos están haciendo las cosas ahora mucho mejor. Lo saque de banda, la presión, el balón parado, las coberturas. Muchas situaciones de partido. En muchas facetas del partido lo estamos haciendo mucho mejor. Es normal, un equipo nuevo, entramos nuevo. Nos estamos conociendo más. Nos ha costado un poco el trabajo enganchar esta situación, pero las situaciones cambian para bien y para mal. Entonces hay que mañana ponerse en un nuevo trabajo, trabajar y con la humildad, toda humildad posible, porque mañana va a ser un partido muy difícil seguramente. Y si conseguimos tres puntos nos dan dos victorias seguidas, cinco sin perder y nos acercaríamos a las zonas altas que nos darían más tranquilidad para seguir trabajando. ¿El refuerza o da un poco de presión con el verse ya tan cerquita del objetivo que al principio iba a haber marcado? Yo presión he tenido todas las semanas que he estado aquí. Cuando he perdido la presión esa semana ha sido muy fuerte, muy dura, no fácil. Esta silla no es fácil. Y ahora pues igual, igual. Al final yo intento medir un poco el equilibrio ese. Por mi experiencia, por todo, como jugador y poco tiempo como entrenador intento. Entonces a ellos yo les busco el equilibrio. Ni euforia, ni cuando se pierde un entierro. Intento mantener el equilibrio. Yo al final soy la cabeza visible de ellos. Y intento que ellos estén tranquilos. Que mañana salgan a jugar, a disfrutar, a competir. Y sobre todo a ganar. Y que la gente también disfrute de su equipo y esté orgullosa. Sé que en el último partido la gente está orgullosa. Y eso es importante para nosotros. Espero mañana encontrarnos un buen ambiente. Creo que es un día perfecto para venir a las 12, para acabar, para ir a la familia a comer. Pero lo necesitamos, lo necesitamos. Es verdad que me gusta pedir poco a la afición. Porque siempre nos han dado y nosotros hasta el momento hemos dado muy poco. Pero necesitamos, necesitamos mucho de ellos. No saben lo importante que es para nosotros. El día del cabecense, la gente que vino, le pegó ese empujón al equipo en ciertos momentos. Y tienen que darse esa importancia porque la tienen muchísimo para nosotros. Lo que estamos dentro, cuando percibimos ese apoyo, es importante para nosotros. Y cuando vean que el equipo no está en la mejor situación en el partido, pues que peguen ese arreón. Porque si logramos el objetivo, vamos a tener que ser todo el mundo juntos. Porque son objetivos complicados en cualquier categoría. Y hay que estar muy concentrados, muy preparados y muy unidos para intentar estar cerca del objetivo que es todo lo que queremos. El mismo camino. ¿Está ya Javi? ¿O todavía no tenéis la ficha? Sí, me acaban de confirmar el club que Javi Diez ya tiene la ficha. Entonces mañana está disponible para el cuerpo técnico.